Directora de Personas con Discapacidad de la Provincia de San Juan, un día muy importante para la provincia. Sí, así es, un día muy importante para nosotros, que como provincia nos toca hacer sede regional a nivel país, porque se han realizado diferentes encuentros en un nuevo camino hacia una nueva ley de discapacidad. ¿Qué son las actividades que nos asocian en la mañana de hoy? Hoy se va a realizar en estos dos días, 16 y 17 de mayo, una jornada en donde se han inscrito personas, familiares y aquellas personas, organizaciones de la sociedad civil que tengan que ver con la temática de discapacidad en pos de trabajar de una nueva ley de discapacidad, modificando lo que es la ley 22.431. ¿Cómo esto va a servir para seguir incluyendo justamente gente con discapacidad? Así es, se trata de un proyecto de ley, un trabajo en donde es en pos de no perder derechos, sino de ganar y de garantizar los derechos sobre las personas con discapacidad. Estamos hablando de una ley que fue creada alrededor de 1981, con un paradigma médico-asistencial en donde la persona era vista como un sujeto de cuidado y no de derecho. Entonces ahora se apunta a una ley con una mirada social, con perspectiva de género, en donde estén el reconocimiento de sus derechos humanos y políticos. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.